y disfrutemos a lo que venimos lo siento por el loto lo que me faltaba amigos quiero que vean esto por favor que impresionante wow no 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 no, 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 no Amigos, todo lo que hice, todo este trayecto, era una justísima y sin palabras, la ruta del espinazo del diablo. La verdad es que, wow, es increíble, me hace tan feliz, vean todo esto, vean amigos, wow, todo lo que hice, todo los 900 kilómetros de ayer, desde México, para poder estar aquí. No, 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 increíble, y ahí hay algunas tampas, no sé cómo le hacen para subirse ahí, ahorita lo intentamos. Es complicado, mi hermano, pero lo logramos. Si algún día vienen y ven este video, tómenle una fotito y me la manden, me etiqueten. Vamos a poner la moto ahorita ya, vamos a tratar de hacer una toma ahí. Ahorita ideamos cómo le hacemos, ¿sale? Estoy emocionado. ¿Qué hago amigos? Amigos, pues como les dije, ya lo logramos. Estamos en la carretera Mazamoros-Mazatlán, tramo Durango-Mazatlán, mejor conocido como el espinazo del diablo. Por fin lo pudimos hacer, y bueno, miren, miren que encontramos una tampita de Ford Riders. Está padrísimo. Vamos a ver el icónico letrero de ruta 666. Como veis. Padrísimo, ¿no? Y después de todos los kilómetros, todo lo que recorrimos, la verdad es que valió mucho, mucho, mucho la pena. Nada más que visitar. No, la verdad es que increíble. Y la ruta que es antes, o sea, si vienes de Durango a Mazatlán, esta parte de curvas que está por ahí, súper bonita. Podemos ver aquí los, creo que le llaman los tres trailers. La verdad está padrísimo. Vamos a sacar unas fotitos. Seguimos amigos. Voy a ver la tarjetita, haciendo por Parral. Lo que se ofrezca. Le echo el grito. No, eh, aquí estoy amigo, y ahí yo le invito a comer, pues todo bien. No, eh, aquí estoy amigo. Música. ¡Suscríbete! 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 ¡Pues listo amigos! ¡Se logró! Llegamos al mirador Por ahí conocimos personas Un señor que que venía de Parral, Chihuahua vendiendo unos aceititos y que han ido por la tierra vendiendo esos aceites aceites de marihuana, de cannabis y pues le coopere, le coopere con 100 pesos me dio un un botecito eso es igual vamos a ver que tal, ya había escuchado son muy buenos y por ahí conocí a otras personas que espero y y se metan a mi canal, le di una estampita y ellos iban para Durango venían de Panaclán y también andaban conociendo toda esta parte si ven este video por favor dejenme en los comentarios y mandenme la foto que tomaron para ponerla en Instagram la verdad se me fue hubiera tomado una foto de modo de hablar pero bueno seguimos amigos me dicen que estas personas que conocí que por acá se pone todavía mejor las nubes se ven abajo vamos a ver que tal están en las fotos que tomé pero bien ya no voy a regresar pero que chido amigos que chido está todo no es recomendable esta ruta además son como 5 horas de camino por toda la tierra la verdad es que la de mil hombres son 40 minutos que se hacen más que se hacen más que se hacen más bueno en teoría va a llegar a las 2 a Mazatlán si son estos no creo que va a ser un poquito más tarde pero la verdad no importa porque venimos a ir no a Mazatlán a esto venimos a ir a conocer para cada uno cada lugar cada lugar me podré ir parando pero no se puede no nos podemos estar parando si no nos vamos a llegar lo único que va a quedar es que quede grabado en mi mente y en mi corazón pero ya vi por qué me hice el espinazo del diablo vean nada más la curva que además ahí esa parte en las orillas de los árboles de los pinos me ha hecho hace muy rafalos más rafalos pero es bonito como todo esto vale la pena que se apuntó la curva el día que se despunta está muy rafalos pero no hay que tener mucha rafalos que no a la noche y en la noche que se apunta También vienen los otros mitos, amigos, que aquí se aparece el diablo, que es la columna vertebral del diablo. Hay infinidades de mitos. Lo único que puedo decirles es que está increíble. Está increíble, increíble, increíble. No hay nada más que ir de arriba. Amigos, pues, nos juntamos en Mazatlán. Ya, no llegamos. Después de aventarnos casi cuatro horas y media, por ahí, yo seguro que casi cinco horas, terminamos el esquinazo del diablo, pasamos de la sierra de Durango, y ya estamos a nivel del mar a flores. Ya llegamos a Mazatlán. Y ahorita, pues, estamos en ir a dejar las cosas, a lo que igual lo tenemos que ir cambiando. Y entonces, me distanía a dar la vuelta y conocer un poquito de Mazatlán. Pero, bueno, por segunda vez, la historia de esta bebé, que está contando conmigo, está mucho de mal. Entonces, la primera vez fue en Mazatlán, y ahorita estamos en Vinaloa, en Mazatlán. Entonces, pues, listo amigos, seguimos ahorita reportando, y seguimos platicando ahorita ahorita ahorita. ¡Chao! ¡Chao! Amigos, por fin, llegamos. Después de las 10 horas que nos aventamos, ya llegamos. ¡Qué bonito, eh! Por muy buena tarifa. ¡Qué bonito, amigos! Vamos a hacer el check-in. Vemos cómo está el cuarto. Nosotros pescamos, salimos a comer, a tomar algo. ¡Listo, amigos! Ahorita nos vemos. Amigos, pues, lo logramos. Ya estamos ahora sí en playas del Pacífico. Ya estamos en Mazatlán. La verdad, fue una ruta, no complicada, pero demandante. Donde, pues, cinco horas fueron de curvas, desde Durango hasta acá. Pero es padrísimo, padrísimo. Yo creo que en algún momento de la vida hay que venir a conocer esa parte de la sierra de Durango y Mazatlán. La verdad, guau. Miren esto. Padrísimo. Padrísimo, amigos. La verdad, sin palabras. Sin palabras, amigos. Y, pues, listo. Ya estamos aquí. Ya, de hecho, ya hicimos el check-in en el hotel. Como pueden ver, ya me pude cambiar. Y, pues, ya vine a conocer. Voy a dar la vuelta al malecón. Ahorita vamos a ver qué comemos. Ya vi por ahí un lugar que se ve muy bien. No sé qué tal famoso o como sea, pero se llama el Muchacho Alegre. Entonces, pues, vamos a disfrutar, amigos. Vamos a pasarla bien lo que resta de la tarde. Y, más tarde, pues, los veo en el hotel. Ya les platicaré bien qué onda. Y, pues, listo, amigos. Los dejo con esta postal. Y, pues, los dejo con esta postal. Y, pues, ya vamos a comer en un ratito. Vamos a hacer ahí. Este es el Muchacho Alegre. Que, por cierto, tiene una pila de espera larga. Aproximadamente 20 meses antes que yo. Entonces, seguramente está bueno. Pero, ya, este... Ya empezamos. Estamos empezando con una cervecita. Mire. La música está ahí adentro. ¡A darle salud! Amigos, pues, empezamos en... El Muchacho Alegre. Y empezamos con una pichelada o una cerveza con mango y cerveza pacífico. Como pueden ver, el ambiente está bueno. Y costó mucho, mucho entrar. Costó mucho trabajo entrar. Aproximadamente una hora. Y, pues, parece que hasta ahorita todo va bien. Allá está la foto. Y, pues, aquí está el cumpleaños. La verdad, tiene muy buen ambiente. Vale mucho la pena. Creo que es el único que, recorriendo el malecón, es el único restaurante con este ambiente. Entonces, bueno, vamos a probar, amigos. Salud. Salud. Muy bueno. Yo creo que voy a tardar más en la espera. Tengo que comer y voy a estar aquí. Pero, todo bien. Está muy padre. Me gusta. Buen lugar. Amigos, pues pedimos una leche de tigre que trae camarón preparado trae trocitos de pepino, cebollita morada y bien escarchado esta copita. Es muy rico. Vamos a probarlo. Amigos, pues ya pedimos un quesitaco que es este, por lo que veo que es taco de costra de queso gouda, relleno de camarón y acompañado de aguacate y aderezo al chipotle y pedimos de este lado un taco grosero, queso de camarón con tocino, coronado con repollos, salsa pico de gallo, aguacate aderezo de chipotle en tortilla de harina. La verdad es que no es que me lo haya aprendido o que me lo hayan dicho es que estoy viendo la carta y veo la descripción. Estoy muy rico amigos. Vamos a a degustar. Provechito que costó trabajo la entrada. Entonces es lo que más más me duele. Imaginemos que es como un como un Fishers pero con más ambiente y que estás en la playa y estás con lavanda pero es como un Fishers pero está rico eh. Hasta ahorita lo que llevo está rico. Vamos a probar esto. A ver que tal. Seguimos amigos. Ahorita les digo si está más rico que Fishers o no. Está más rico que Fishers. Muy rico. Lo estamos acompañando con un mojito. Bien. Creo que es algo que nos merecemos por esas rutas de los 900 kilómetros de ayer. Que bueno lo pagué esos 900 kilómetros con la hamburguesa que cenamos ese día en Durango. Pero esas 5 horas de curva del espinazo del diablo se está pagando muy bien. Muy bien. Aprovechito amigos. Está delicioso. Qué pedo. Está muy bueno eh. Muy bueno. Y otro dato amigos. No está tan caro. Estos tacos cuesta 50 pesos. Este otro taco cuesta 54 pesos. Y ahorita pedí una chorreada de pulpo. Y cuesta 57 pesos. El mojito cuesta 72 pesos. y no se me hace caro. No se me hace caro. Y está muy rico. La tortilla es de chamano. Vale mucho la pena eh. Creo que se espera estuvo bien. Veamos los cinco dedos. Va a ser la escala. Cinco dedos. Seguimos amigos. Amigos pues acaba de llegar una chorreada de pulpo y les vuelvo a describir. Esto es un pulpo marinado con salsa de la casa acompañado de mix de repollo y guacamole montado sobre un sope con crema y asiento de puerco. Wow. Vamos a ver qué tal amigos. Aprovecho. El suelo de lo que sufres el piso de tu montaña y de cerro de cubieres al vino de Santa Rosa la tierra de Guanajuato hay nomás pa'lunita amigos como están de nueva cuenta gracias por quedarse hasta el último a ver el video pues hasta aquí vamos a dejar la segunda parte que fue de la ruta Durango-Mazatlán como pudieron ver seguimos con los problemas de audio aquí ya creo que lo recomendable es es comprar este voy a comprar yo creo el Mood que le llaman algo así de la GoPro que es como la carcasa original yo tengo este conector de audio original que la verdad no es nada económico se sale un poquito caro y al parecer esto es lo que no está funcionando creo yo pensar entonces pues ni modo son problemas que pasan desafortunadamente pero bueno todo lo demás está bien la ruta está padrísima me hubiera gustado ponerles en el audio lo que iba a decir en el casco pero bueno hay partes que si se pudieron hay partes que no ni hablar pero bueno el día de mañana seguimos con otra ruta que sería de vamos de aquí de Mazatlán nos vamos a ir hasta Guadalajara ya vamos a dormir pero antes vamos a pasar por tequila y seguramente vamos a agarrar rutas por la libre va a estar muy divertido vean el siguiente video y pues bueno muchas gracias suscríbanse ya saben dejen un comentario un me gusta se los agradecería mucho para seguir creciendo y pues listo amigos hasta el día de mañana chao chau 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 ¡Gracias!